qué tal amigos bienvenidos una vez más a la vida con carlos el día de hoy me encuentro en un balneario que se llama san francisco zapotal se encuentra a 20 30 minutos a las afueras de tuxtla sobre la carretera que va de tuxtla el 20 de noviembre y pues les voy a estar enseñando cómo es este lugar acompáñenme bien amigos en este lugar vamos a encontrar caminitos para poder acceder al río que es esta parte que está acá de este lado entonces el terreno si está bastante grande está bastante amplio hay mucha zona por recorrer hay mucho espacio en donde pueden estar así que creo que es un muy buen lugar para venir a visitarlo y disfrutar de un buen rato vean estos son los senderitos que les comento donde pueden caminar sin problemas a la orilla del río y pues hay muchas así como estaciones en donde se pueden quedar donde pueden bajar está muy accesible y pues vean vamos a encontrar zonas así donde si están profundas y zonas en donde pues es es bajo el nivel del agua algo que quiero comentarles es que el agua acá es tibia bien me comentan que el agua de acá pues es son como aguas termales entonces por eso no son tan claras si se dan cuenta apenas y se logra distinguir el fondo pero sigue estando un poco claro entonces no sé si ven hay unos peces y estás ahí muchos diría yo entonces son aguas termales que te hacen bien al cutis bien yo ya volví a subir para enseñarles más o menos cómo es la zona en donde pueden transitar vean hay un camino muy amplio y pueden seguir así hacia adelante vean ahí se ve el camino podemos seguir subiendo y vamos a encontrar muchísimas partes del río vean hay dos caminos vamos a entrar por este para que vean cómo son las zonas o estaciones que hay aquí en este lugar y pues las diferentes partes en donde se pueden meter bien esto es uno de los lugares que más me encantan tiene muchos lugarcitos en donde puedes venir con tu familia puedes estar si se dan cuenta hay como tipo de cabañitas vean así o palapitas en donde se pueden estar para que no les llegue el sol vean sigue el cauce del río así para arriba vamos a seguir subiendo el agua sigue siendo del mismo tono bien yo sigo caminando a la orilla del río hay zonas en donde no se puede caminar a la orilla porque obviamente están muy altas pero la mayor parte sí vean yo sigo acá caminando ahí tengo al lado del río me encanta el tono que tiene este río vean es como entre azul turquesa más o menos vean acá encontramos otra palapita tiene un tronco para poder sentarse vean esta partecita está interesante porque es un pedacito está muy cristalina pero pues allá ya se vuelve a formar el río bien otra cosa que quiero comentarles de este lugar es que acá pues venden únicamente bebidas por ejemplo refrescos incluso se encuentran hasta cerveza lo que si no venden es comida entonces les permiten traer comida o pueden traer cosas para asar también porque hay asadores así de adobe entonces eso es muy interesante para que lo tomen en cuenta bien amigos yo sigo caminando y pues ya estoy llegando prácticamente a la parte final del terreno porque es un terreno al final de cuentas pues les voy a estar comentando que hay al final bien amigos seguimos caminando si traen coche pues sin problemas pueden acceder a cualquier parte de este lugar como les comento hay muchos sitios en donde pueden quedarse está bastante grande les comento vean esta es otra estación para estar aunque aquí si está un poco rocoso el río entonces creo que está más bonito más allá abajo bien amigos vean ya es hora de que les enseñe más o menos qué profundidades se encuentran en este lugar ay no es que ya saben que no esté muy alto pero pues vean hasta dónde me llega aquí a la cintura y aquí siento que me voy hundiendo más y más el fondo está como arenoso oh vaya vean vean acá hasta dónde me llega oh y se sigue hundiendo si me sigo hundiendo vean en esta zona si está bastante profundo ideal para echarse algunos clavaditos si gustan ahí desde la orilla o desde este otro lado vean 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 si acá está profundo vean oh vean hasta dónde me llega hoy hoy aquí sí está hondo jaja bueno si me sigo metiendo más para allá atrás sí voy a desaparecer entonces yo creo que me quedo hasta acá pero vean el color del agua me encanta este contraste no se ve tan claro vean como los otates pero sigue estando muy rica el agua porque en teoría nos comentan que viene desde allá el el agua es la misma entonces empieza los otates pasa acá y pasa por el balneario rancho escondido también que ya les he enseñado con más pero vean sí o sea aquí para nadar está perfecto les voy a hacer una toma sexy no sé cómo salió pero ay ay estuvo rico muy refrescante estar aquí en este lugar bien amigos este lugar también tiene reglas como todos creo que es importante que las respetemos nos dice claramente que debemos recoger la basura que nosotros generamos entonces vean aquí estamos encontrando algunas latitas de al lado son de cerveza entonces creo que sí es importante que igual tenemos conciencia de la si vamos a algún lugar así natural o cualquiera no importa que sea natural mantenerlos limpios bien amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo recuerden balneario san francisco zapotal yo me despido y nos vemos en la siguiente misión de la vida con carlos chao y